Aquí estoy, así como lo hemos estado durante 35 años, mi familia y yo no tenemos absolutamente nada que esconder. Los señores aquí dicen que los carros y que cambio carros y que viajo por el mundo, yo no los invito. ¿Cómo se dice esto? Yo los reto, esa es la palabra, yo los reto a ustedes dos que por favor vayan a una agencia de carros o vayan a algún lugar o que si quieren venir a mi casa con muchísimo gusto a ver cuál es el carro que tengo o los carros que tengo, porque tengo dos carros y que ustedes me digan cuáles son los famosos carros del año que nosotros cambiamos. Por favor, los reto a que por favor me digan cuáles son los carros del año que nosotros cambiamos. Eso de usted que usted dice viajar por el mundo, señor Figueroa, lo que quiere dar a entender con su lenguaje tendencioso es que yo andaba paseando por el mundo, que yo andaba en una isla de no sé qué o que yo andaba en Europa. Yo lo que estaba haciendo era trabajando para la fundación cuando me dieron el honor de dirigir la Organización Internacional de Teletones, una organización adscrita a la Organización de Estados Americanos por cinco años. ¿Y saben por qué no lo dieron? ¿Sabe por qué no lo dieron? No lo dieron como reconocimiento al trabajo de Fundaviem y de la Teletón en Guatemala. No fue por mí, no fue porque miren este, este qué buena gente o qué sé yo. Seguramente así como usted, habrá algunas personas a las que les caigo muy mal. Habrán algunas otras a las que de repente no tanto, pero no me lo dieron por ahí no estaban mis papás. Digamos, esto fue una elección en la Organización de Estados Americanos con 14, 15 países miembros de una asamblea que votaron. Digamos, esto fue una elección en la Organización Internacional de Teletones.